Hola, dime si tú andas sola, ¿por qué tanto me ignoras? Te llevo salvando hace horas, y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime pues te amarrás conmigo. Yo no te entiendo, te enamoras, pa' que no pa' que no. Toma, 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 Tom Esto es lo que hay